esta objeción para que ellos se presenten la próxima semana a presentar sus pruebas de descarro. Les repito, amigo televidente, de las 13 objeciones en contra de esta candidata, pues al momento van conociendo cinco. Esto se podrá extender posiblemente hasta las 10 u 11 de la noche, si así lo requiere la comisión. Así que es parte de lo que está ocurriendo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. 14 de los 15 comisionados están precisamente en reunión desde las 9 de la mañana con el tema de la evaluación de las tachas, señalamientos u objeciones en contra de los candidatos a Fiscal General del Ministerio Público. Andri, mi reporte desde la Corte Suprema de Justicia con imágenes de Diego Linn. Regreso al Estudio Central. Buenas tardes. Buenas tardes, José Martínez. Ahí está entonces la situación de lo que se está viviendo en torno a este proceso que se sigue para la elección de los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. No todos los que presentan su documentación al final son aprobados. Tiene que estar la documentación completa tal como lo exige la ley y los formularios. Así que, bueno, ahí está entonces el detalle del desarrollo de esta actividad muy importante para Guatemala.